porque Luis Neri, el Pantera, pues este peleador tan polémico allá en Japón, y no nomás en Japón, en algunas otras partes también, porque pues sabemos los problemas de peso de Neri, pues se enfrentaba a Carmona, un peleador que le había, se se veía una expectativa interesante a pesar de que llegaba ahí como emergente Carmona, pues se esperaba algunas cosas importantes de él, porque había llevado a Ino a la a la a la distancia, algo que pues no es cosa sencilla, la neta, llevarse al japonés a los doce saltos, ay, está muy difícil, es muy complicado, y creo que actualmente no se ve ni aunque enfrente a Neri, ¿No? Pero bueno, ahorita vamos a platicar de esos puntos y aparte, el desempeño del Pantera Neri que aparecía ahí, ustedes lo ven pues también rodeado de personalidades en su casa y con su gente, enfrentaba a Carmona y le metía las manos desde el primer asalto las cosas se veían complicadas para el severo pues que recibía candela de Neri, es un tipo muy talentoso el Pantera Neri porque tiene un volumen muy alto, porque encuentra los huecos, muy fácil el Pantera Neri en la defensa de los rivales, sabe cómo conectar arriba y abajo, intercambiar en los momentos precisos, el Pantera generalmente sale ganando en los intercambios porque es el que tiene mayor pegada, entonces, pues en cuanto a ese régimen se basa el Pantera para atacar, decir, ¿Sabes qué? Pues voy a ir ahí, me le voy a plantar y lo voy a abrumar con un volumen de golpes alto, un volumen de golpes que que pues lo lleve a a rápidamente aguas profundas y así es, realmente así es el estilo de Neri, empezó a caer el severo Carmona perfectamente en la trampa de Neri y pues rápidos hermanos, los intercambios francos en el primer asalto, ya Neri conectaba un par de manos importantes que empezaban a marcar el destino de la pelea para el segundo, caen también el severo Carmona en repetidas ocasiones, estuvo distintos knockdowns y y ya rápidamente la pelea estaba inclinada para un lado Neri dice, ¿Sabes qué? Pues yo tengo que terminar esto y me empleo a fondo, le piso la chancla, le piso la pata al carro, al acelerador, y pues bueno, vemos ahí al al severo Carmona que ya al final de cuentas tras, si mal no recuerdo, como tres knockdowns, pues el referee interviene, dice, ¿Sabes qué? Ahí estuvo la misma esquina, se avienta la toalla por ahí, aquí lo podemos ver, lo voy a ver, lo voy a hacer un poco más grande para que lo puedan seguir junto conmigo, para que se chequen esta imagen, ¿No? Pues ya prácticamente ahí el referee deteniendo las acciones y y la misma esquina también del severo Carmona, pues que ya le decían, ¿Sabes qué? No, no se puede esto, estuvo, aquí la dejamos, más vale aquí quedó, que pues aquí cayó, ¿No? Y al final de cuentas pues eh victoria imponente para el Pantera Neri, fuerte, se ve un tipo sólido, tuvo que estar en una categoría un poco más arriba de la que pues se supone, se supone que puede dar Luis Neri, y y pues bueno, al final se alza con la victoria de una manera contundente por knockout, así es como se tienen que ganar estas peleas, realmente es de esta manera como se tiene que que imponer, por supuesto, no solamente la localía, la calidad, la pegada, la velocidad, un Pantera Neri muy rápido, lo vimos, pues bueno, esperemos que se haya repuesto de esa caída ante Brandon Figueroa y y que retome nuevamente el ritmo porque pues tiene con qué el Pantera Neri ya fue campeón eh anteriormente y creo que tiene con qué, a ver, continúo con las diapositivas, aquí lo vemos festejando pues con la raza de Sanfer, ahí gracias, dando los abrazos, entre otras cosas, ¿No? eh bueno, levanta la mano el Pantera Neri y tengo las declaraciones pos pelea lo que decía ahí después del combate, a ver, es momento de que esto se haga grande también para que lo puedan seguir ustedes junto conmigo y le echen ojo al asunto a lo que dice Neri tras ganar allá en Tijuana, ahí les va grande para que lo lean. Esto dice así, me siento muy contento de volver a Tijuana, mi casa, me sentía muy nervioso, confiesa Neri, pues esto tras el antes de salida al cuadrilátero, siento que me descompuse un poco en referencia a los propios nervios, están otra vez ante su gente, voy a tratar de corregir esos errores para seguir cosechando triunfos. Así es, responde Neri, en referencia a la pregunta que le hacen ahí después del combate sobre el japonés Naoya Inoue, dice, así es, tarde o temprano, va a tener que dar la cara y dejar de esconderse, esto, pues, palabras dedicadas para el japonés Naoya Inoue, no, Pantera Neri ya en un momento de pocas pulgas me parecía también que como que ya estaba muy corto de declaraciones, como que se quería ir, era muy parco, y bueno, no, simplemente pues la deja y que va a tener que dejar de esconderse, Naoya Inoue, no sé si realmente sea el monstruo que se esté escondiendo, no digo que Neri lo esté haciendo tampoco, simplemente pues que el atractivo comercial de Neri no ha sido mayúsculo o exponencial a lo mejor como para que Naoya Inoue se fije en él, sin embargo, tampoco no ha sido pues Jason Molón y ni ninguno otro de los peleadores que ha enfrentado, ¿no? Que tú digas, wow, qué perfil tan grande tiene, ahora la combinación de que sea un mexicano, y por supuesto, las broncas anteriores que ha tenido Neri allá en Japón, pues recordemos aquel asunto con Yamanaka, es pues un ingrediente importante, ¿no? Para esta rivalidad que se podría dar en un futuro supuesto a corto plazo con Naoya Inoue, ahora, pues el que tendría todo que ganar, ahí sería el mexicano, pues Naoya Inoue es un tipo invicto, un tipo también noqueador, un tipo de mucha pegada, un tipo que ha generado buenos números, además de un nombre importante, un nombre comercial en Estados Unidos, entonces, pues bueno, no, la la combinación sería atractiva seguramente, pero creo que no no es suficiente tres asaltos para el Pantera Neri, luego ya pedir así como decía al propio monstruo, y no, bueno, me parece que tiene que pasar todavía un poco más Pantera Neri, de revalorizar su nombre, tomar otra vez, recobrar algunos bonos que cayeron cuando perdió contra Figueroa, y nuevamente ya que su nombre esté posicionado, que esté otra vez en el ojo del boxeo, en el gusto del público, no digo que no lo esté, si está el Pantera Neri por su estilo, en el gusto del público, pero quiero decir, más que en el gusto, que esté latente el propio Neri entre la afición, y que haga una pelea poscomercial, entonces creo que ahí va a ser justamente ahí cuando se puedan alinear los planetas, y capitalizarse, concretarse una pelea con el monstruo, y no, güey, ahora, pues, igual, ¿no? Las bolsas lo dirán también, ¿a qué tenemos más adelante? A ver, creo, ahí está, sí, la tablita de los posibles rivales, Neri, ha dicho que puede pelear, pues, en los gallos, en el supergallo, en todas partes, ¿no? Pero bueno, en dos categorías, en las dos categorías, en el supergallo, por ejemplo, que es donde peleó de esta vez, porque Carmona no iba a poder dar el peso, pues, estos son los rivales que podría enfrentar el Pantera, Neri, no, si decide permanecer ahí, en esa categoría, él mismo dijo que sí podía bajar, que esto, esta pelea se había hecho así por el rival, pero bueno, se los voy a poner en pantalla para que ustedes lo puedan seguir junto conmigo, y vean los interesantes, los que ustedes les puedan llamar la atención en las ciento veintidós libras para el tijuanense, número uno, pues, claro, ¿no? Stephen Fulton, este tipo noqueó a Figueroa, bueno, no me acuerdo si lo noqueó, bueno, venció a Figueroa, si mal no recuerdo que alguien me corrija por ahí, eh, Agma Daliev, también un tipo de mucho espectáculo, ahí vemos rankeado en el cuarto, a Luis Neri, recordemos que este ranking es el portal Batleb Hook, Ronnie Ríos, Solani, Teté, bueno, a lo mejor ahí no están los nombres tan atractivos, pero voy a pasar a la siguiente diapositiva, que es la categoría real, donde debería de estar peleando el Pantera Neri, donde debe de pelear Luis el Pantera Neri, no que sería pues en el peso gallo, no, no creo que la verdad a mí me cuesta trabajo pensar que lo voy a volver a dar más conociendo las anteriores responsabilidades de Luis el Pantera Neri, pero bueno, los nombres que tenemos aquí son bastante interesantes también, entre ellos encontramos a Naoyi, y no, wey, por supuesto, el monstruo japonés, interesantísimo, la neta, una de las peleas más atractivas, él lo pidió, pues, tras terminar el combate ahí en Tijuana, a Nonito, en aire, aviéntate, imagínate un tiro de Nonito contra el Pantera, puro espectáculo también, John Riel Casimero, un tipo pues aburridón, Vincent Astrolabio, Emanuel Rodríguez, Jason Moloni, Paul Butler, que tiene una pelea programada contra el mismo Naoyi, no, wey, por allá a finales de año, si mal no recuerdo, está programada, más no he confirmada, Gary Antonio Rosal, un tipo también bastante difícil, Rayman Gaballo, este tipo también filipino que pega bastante fuerte, hay bastantes nombres disponibles en la categoría de los pesos gallo, las ciento dieciocho libras para el Pantera Neri, entonces no sabemos qué va a hacer, dónde se va a quedar, y dónde va a estar su futuro, pero, pues, tiene que buscar nombres importantes, la verdad, para revalorizar sus bonos, para otra vez tomar un buen camino comercial y atractivo de grandes bolsas en el boxeo, Neri, recordemos, pues viene de una derrota. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!